No soy hijo del burgués, sin embargo, sí estudié. Jóvenes estudiantes y egresados de planteles normalistas Generación 2019 iniciaron la semana con una protesta en la zona poniente de la ciudad en exigencia de estabilidad laboral, mediante la entrega de plazas a los alumnos que salen de las instituciones. De igual manera, pidieron que se les concrete el pago al trabajo de vengado en meses pasados de manera temporal en las aulas y que no han recibido su salario. El bloqueo ocurrió en el libramiento, en su cruce con la avenida Siervo de la Nación, cerca de la Secretaría de Educación en el Estado. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Lopoldo Hernández